Estamos hoy en la etapa que son de las más lindas de ver, ¿no? Porque ya se hizo todo lo que era el trabajo del encofrado o el molde, digamos, en la estructura de madera que es para reconstruir una de las galerías de los palcos y una de las losas de piso sobre el sótano que ocupaba antes en la sala del cine. Así que ahora se va a moldear todo, se va a rellenar con hormigón. Así que, bueno, es un buen trabajo, que esto ya es parte de la obra más gruesa y es la que avanza a darle ya la visión final, digamos, de la estructura de cómo va quedando el cine para después todo lo que es terminación. Así que está dentro de los plazos que vamos trabajando, así que seguimos en la reconstrucción del cine. Después de hacer esto, se va a hacer todo el encofrado de la otra galería de palcos, la que es, digamos, sobre la pared este y la otra losa de lo que es el sótano que estaba en el hall de entrada. Siempre recuerden que nosotros elegimos el sótano del cine y la idea es mantenerlo y que tenga una utilidad en el futuro. No era taparlo, digamos, sino que formaba parte de la estructura del edificio. Si bien mucha gente no sabía que había un sótano ahí, y el día de mañana eso va a ser una sala o un pequeño museo. Bien. Intendente, ¿cuál es la empresa que realiza esta obra del hormigonado hoy en la mañana? Sí, toda la obra del trabajo de la reconstrucción de los palcos fue adjudicada por licitación de la empresa del señor Hugo Altamirano y en este caso la provisión de hormigón la hace una empresa esperanzina que es Girolimeto y Engler, que vienen con hormigón elaborado. Bueno, se verán las imágenes, ya está el camión, el trompito, como se le dice, está sobre la calle, así que se hace toda la serie de la bomba para hacer llegar el hormigón tanto a la loza como a la galería de palcos. Claro. ¿Cuánto costó esta parte, la reconstrucción, esta etapa de la obra? Estaremos más o menos en 250.000 pesos, un poco más, ¿no? Claro. Si hay alguna justicia de obra para algunos costos. Intendente, ¿todavía el cine está cerrado y inhabilitado para que el público pueda ver cómo continúan las obras? Sí, sí, en este momento porque hay mucho movimiento. La idea es que después de llenar estas dos galerías, el hormigón regúa en unos 30 días, 27, 30 días, mientras se va a hacer el encofrador de otras galerías, y que después de unos 30 días se va a abrir al público unos días antes de hacer las otras tareas como para que vean un avance que ya va a ser significativo, ¿no? En este caso.